Este es el espacio radiofónico que te lo mostrará, Ayuda Saludable. ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos una vez más a este su programa de Ayuda Saludable. Estamos en vivo desde la cabina de Radio Mujer. Gracias por escucharnos a través del 1040 de amplitud modulada en tu radio, en tu casa, en tu coche, o tal vez nos escuches ya en tu oficina a través de www.radiomujer.com.mx o en cualquier parte del mundo. Y también un saludo a toda la gente bonita que nos hace el favor de sintonizarnos a través de Fiesta Mexicana, Outland y Tamazula. Equipo completo, está Toño en los controles, vale en los teléfonos para que empiecen a participar, porque hay regalos para ustedes. Así es de que empiecen a marcar 36471883-018007275420, la sin costo, y hay regalos. Así es de que aquí espero su participación, también en el Facebook, Ayuda Saludable Jesúa Isi. En este micrófono, Rosy Velarde, y en la línea de teléfono, que va a tener mucho más frío que nosotros, Josué Alcaraz, el protagonista, y pues el que nos da el conocimiento en este programa. Josué, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Pues mira, sí, con mucho frío, y más ahorita estamos al norte de California. Vamos a estar hoy en un lugar, es una nueva plaza, vamos a decirlo así, es Modesto, California, específicamente un pueblo que está cerca ahí, se llama Tudlock, California, y bueno, pues estamos a seis horas de Los Ángeles, y con un frío tremendo, aquí hay montañas y valles, que pues obviamente no detienen, las montañas tienen nieve, y los valles pues obviamente no detienen el aire, así es de que el aire está heladísimo. Aquí nos marca el tremómetro, más o menos cuatro grados centígrados, pero la sensación térmica pues es increíble, pero con el gusto de siempre, en verdad, un poquito desvelados ahí, de viajar en la noche, pero bueno, pues todo muy bien, y iniciando este sábado y con todos estos procesos, por ahí peticiones, correos que nos han mandado acerca de por qué se olvidan las cosas, o acerca de la memoria, ¿qué está pasando con la memoria? ¿Por qué a las personas mayores empiezan a tener estos problemas? Y no nada más los mayores, ahorita actualmente pues las personas jóvenes también empezamos a tener ese tipo de problemas, ¿verdad? Regularmente aquí vamos a hablar un poquito en qué parte del cerebro trabaja en nuestra memoria, y dónde se almacenan los primeros recuerdos, y todos esos sucesos pues que obviamente se van marcando durante el último año o el último momento, ¿verdad? Regularmente hay dos tipos de memoria, hablando en general, existe una memoria a corto plazo, y también la memoria a largo plazo, ¿verdad? En el caso de la memoria a corto plazo, los recuerdos pues más recientes se quedan en la corteza prefrontal, o sea en la zona de la frente, y para guardar los recuerdos que pertenecen a la memoria a largo plazo, pues obviamente es una zona del cerebro que se llama hipocampo, que trabaja con ellos, y este hipocampo se encuentra entre los lóbulos temporales, y detecta y memoriza la información nueva, y aquí encontramos recuerdos como por ejemplo, que hemos desayudado esta mañana, que hemos aprendido en clase hace una hora, ¿verdad? Esta parte del cerebro no almacenará nuestros primeros recuerdos, obviamente, y la memoria semántica o la memoria de significado se queda en el lóbulo temporal, ¿dónde está esta parte? ¿dónde está ubicada? Entonces, los lóbulos temporales se encuentran detrás de los ojos, debajo de las sienes, para que más o menos se ubiquen, y guardarán pues esto obviamente en la memoria corto y a largo plazo, ahí es donde obviamente estas partes son muy esenciales, si no tenemos dónde guardar las memorias, perdón, si nos golpeamos en la parte y no tenemos cómo guardar estos significados, empezamos a tener problemas, ¿verdad? Es donde inicia todo el trastorno, obviamente, de la memoria. Y una de las causas principales, vamos a hablar de las causas, una de las causas... Uy, ya se nos cortó la llamada con José, mientras él vuelve a enlazarse, vamos a empezar a tener problemas, se me hace, buenos días, que Trump, este, pues no nos deja acá comunicarnos, pero mientras él se enlaza, quiero comentarles las fechas que ya están disponibles para las consultas con José Alcaraz, ya tenemos el calendario para que ustedes lo tomen en cuenta. En marzo empezamos 28 y 29 de marzo aquí en Guadalajara, el día 31 de marzo en el Grullo, en abril primero el Grullo también, el día 2 Villa Purificación, el día 3 Tomatlán, el 8 Tamazula y el 9 Zapoltiltic. Esos son los datos que tenemos hasta ahorita de lo que son las consultas para que ustedes, pues, vayan teniendo en cuenta y le den seguimiento a su tratamiento. También quiero comentarles que ya tenemos la fecha disponible para la próxima desintoxicación, para que ustedes se vayan, vayan apartándole este próximo 20, 21, 22 y 23 de abril, para que ustedes vayan a esta desintoxicación. Son cuatro órganos los que se desintoxican, así es de que vayan anotándose, vale mucho la pena y aparte va a haber sorpresas, porque las personas que se anoten van a tener derecho a ganarse un lugar gratis para su mamá. Por aquello del 10 de mayo vamos a regalarle a las mamás, todas las personas que se inscriban tienen derecho a participar por un lugar, así es de que va a haber varios lugares para que ustedes se vayan anotando. Pueden marcar a la tienda, pedir informes, pueden dejar su nombre y su teléfono y al 38, 27, 39, 88 o marcarme a mí personalmente a mi celular 33, 14, 44, 7, 1, 6, 5. Esta semana, bueno, mi celular hizo de las suyas, con eso las actualizaciones y demás, se puso medio loquito y aunque estengo almacenados ahí muchos números, no tienen los nombres. Entonces, si por ahí quedé pendiente de mandarles por ahí la información, recuérdemelo, por favor, su nombre, soy fulanita de tal, la semana pasada te pedí la información, chalala, y entonces nos podemos volver a poner en contacto. Ya tengo en la línea ahora sí a José. José, te me fuiste y vamos a empezar a tener problemas, ¿o qué pasó? Pues no sé, te digo que no sé si estén cobrando impuestos por hacer llamadas a México, no sé qué pase, pero se están cortando estas cuestiones de... Supuestamente traemos lo último en tecnología, ¿verdad? Y pues mira, está sucediendo esto, pero bueno, no lo podemos controlar. Eso es correcto. Hablamos de la memoria, ¿verdad? Hablamos de la memoria y la edad, que es la principal constante de esta pérdida de facultades, ¿verdad? Y obviamente esto puede llevar a un trastorno muy, muy... No es agresivo, pero es muy degradante llamar género, ¿verdad? Entonces necesitamos detener este problema. Otra de las tres causas es la ejercitación. Si tú no haces ejercicio, esta es una de las causas complementarias del deterioro normal del envejecimiento, que provoca obviamente la pérdida de la memoria, ¿verdad? Entonces, si no haces ejercicio, vas perdiendo la memoria. Las personas que no se ejercitan, obviamente tienen este trastorno. Trastornos psicológicos temporales, que es otro de los problemas como el estrés o la ansiedad, afectan también a la capacidad de las personas para recordar acontecimientos. Los accidentes o lesiones traumáticas que hablábamos, pues que afectan el óvulo temporal, afectan pues a la memoria a largo plazo, de manera temporal o permanente. Problemas cardiovasculares, que es otra de las causas, ¿verdad? Provocan una vasoconstricción, que se llama esto de las arterias y las venas, y dificultan el transporte de oxígeno al cerebro. Provocan la pérdida, obviamente, de estas facultades, y disminuye la capacidad para recordar, ¿verdad? Y bueno, pues hablando de la memoria, el Alzheimer, ¿verdad? Que es la principal enfermedad mental neurodegenerativa, implicada en la pérdida progresiva y relativa de la memoria. Es algo que nos causa, pues, mucha tristeza cuando hay personas que tienen este proceso. De verdad, pero hay una forma, cuando están en una etapa uno, etapa dos, hay una forma de poder revertir ese trastorno, obviamente a través de las terapias biológicas, de una manera, pues, increíble, ¿verdad? Los tumores cerebrales, que también deterioran progresivamente las funciones habituales del cerebro, que obviamente incluyen la capacidad de recordar, cuando están localizados precisamente en esta parte de los lóbulos trastales, ¿verdad? Estas son las principales causas más, más aberrantes, vamos a decirlo así, que podemos tener, y que obviamente nos causan, pues, muchos problemas. ¿Qué forma, de qué manera podemos hacerlo? Si ya tengo la memoria, bueno, pues vamos a empezar a tomar suplementos que nos ayuden con este proceso, y uno de ellos, pues, obviamente, el quinto, ¿verdad? Que para muchas personas es bueno y para nosotros les eleva un poquito la presión, pero es una planta que tiene la capacidad, pues, obviamente, de unas propiedades de la tabora, las cuales hacen que mejore la circulación de la sangre, y eso, pues, va aumentando la memoria. ¿Vos? Y por ahí se nos acaba el tiempo. Así es, nos vamos a ir a la primer pausa, los invito a que participen. Que no se les olvide, vamos a empezar a trabajar esto de la memoria, tomando suplementos importantes que nuestra memoria requiere. Así es de que participen, ya estaba ley en los teléfonos, 3647-1883-018-10727-5420, y estoy en el Facebook, aquí anotando todos sus nombres y de dónde son para que participen. Así es de que vamos a ir a una pausa, son las 9 con 14, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Calle 16 de septiembre, 108, atendida por Carmen Cárdenas Pérez, al teléfono 3584-161170, en Tamazula, de Gordiano. Mejorar esa memoria, hacerla fuerte, marca al 3647-1883-01800-727-5420, la sin costo, y en el Facebook que están muy activos, me da mucho gusto, Ayuda Saludable Jesús Eisi, te puedes agregar como nuestro amigo o darle like a la página. Están las dos opciones para que estés en contacto con nosotros. Las fechas, antes de darle la palabra a Josué para que nos siga hablando acerca de la memoria, bueno, pues quiero decirles que el 28 y 29 de marzo estarán en Tomatlán, no, perdón, en Guadalajara, 28 y 29 de marzo, Guadalajara, el día 31 de marzo en El Grullo y el día 1 de abril también en El Grullo, el día 2 de abril Villa Purificación, el día 3 Tomatlán, 8 Tamazula y 9 Zapotiltic. Estas son las fechas de marzo y abril, finales de marzo, principios de abril, para que ustedes lo toman en cuenta y entonces, pues le den seguimiento a este tratamiento que ustedes están tomando con Josué Alcaraz. Ahora sí, Josué, espero no se nos corte la llamada y te doy el micrófono para que nos sigas platicando acerca de esta, que es tan importante, que es la memoria, híjole, porque si una cita se te olvida, si una llamada se te olvida, híjole, de veras que se pierden muchas cosas importantes. Sí, es correcto, Rosy, precisamente lo que decías, no es precisamente cuestiones de la edad, muchas veces hay personas de la tercera edad que tienen una memoria increíble, ¿verdad? Envidiable. Si usted le pregunta cómo se ha ejercitado, bueno, pues hay gente que camina diario, hay gente que hace ejercicios mentales, como crucigramas, como leer, como aprenderse canciones, ¿verdad? Como está recordando hechos, se está narrando hechos a los nietos, a los hijos, a los amigos, es algo muy importante. Hablamos de los remedios que nos ayudan o de los suplementos que nos ayudan a esto y precisamente el quince, deseamos que es uno de ellos, porque mejora la circulación de la sangre, ¿verdad? Entonces esto ayuda a tener una mejor memoria y obviamente tener una actividad intelectual. Algo muy simple y que pues a mucha gente no le gusta, la ciruela paz. La ciruela paz es algo formidable para la memoria, ¿verdad? Tres ciruelas que comas al día. Regularmente la conocemos como lactante, ¿verdad? Si tomas unas ciruelas, eso te va a ayudar a lactar. Y sí, precisamente porque recordemos que una de nuestras grandes memorias están en los intestinos. Entonces esto va a depender mucho también. Hay una relatividad entre cómo está tu intestino y cómo está tu memoria. Si tu intestino está muy saturado de toxinas, tienes mucho estremimiento, tienes muchos gases, tienes fermentaciones, tienes putrefacciones intestinales, trastornos a nivel del intestino, también la memoria empieza a tener problemas. Entonces es algo relativo. Pues entre más limpio sea tu intestino y más limpio sea tu alimento, obviamente para que el intestino esté limpio, pues tu memoria va a estar en mejores condiciones. Entonces de ahí la relación, ¿verdad? Que se recomienda que se coman estas pasas solas, ¿verdad? Y nos den pues este beneficio, obviamente, para nuestro organismo. Algunas personas hay una controversia, y digo, se lo menciono, porque hay una controversia del chocolate amargo, ¿verdad? Que estimula pues obviamente la producción de serotonina en el cerebro y que esto nos ayuda con el proceso también de la memoria. Pero para algunas personas pues obviamente también no les funciona, porque les causa trastornos sobre todo en el pez. El ginkgo biloba también, que es otro de los productos que nos ayuda a mejorar la circulación de sangre en el cerebro. Y pues obviamente esto también nos puede prevenir un derrame, una migraña o una demencia, ya sea una demencia temporal o una demencia femenil, o una demencia completamente ya permanente. Las infusiones de salvia. La salvia obviamente es un plantita, ¿verdad? Que nos ayuda a reforzar nuestra memoria, porque algunos de sus componentes ayudan en el trabajo de la memoria, principalmente lo que traen los antioxidantes, ¿verdad? Entonces esto pues nos ayuda mucho con este proceso. ¿Qué recomendaciones hay importantes para hacer esto? Concentración 5. Ejercítala. Regularmente actividades que requieran concentración, esfuerzo mental, como crucigramas, como los sodófus, como memorizar canciones, los juegos estos de memoria que hay, ¿verdad? Recordemos que la memoria es como un músculo de nuestro cuerpo. Si no la ejercitamos, obviamente se va perdiendo. Igual si no te ejercitas, luego no puedes caminar, tus pies empiezan a tener problemas en tus manos, dolores de espalda, infinidad de cosas que empiezan a suceder en nuestros cuerpos. Bueno, de esta manera también hay trastornos a nivel de la memoria, ¿verdad? Cuando no se ejercita el ejercicio físico, algo importantísimo, ayuda a mejorar también indirectamente porque nos obstrucamos en los tejidos. Alguna actividad relajante, practícala, como el yoga, ¿verdad? Que es excelente por la respiración, sus posturas, y esto nos va haciendo una conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y la flexibilidad que hay, ¿verdad? Y la flexibilidad que contribuyen a evitar sensaciones angustiosas como el estrés y la ansiedad. Es algo importante y esto, pues, como lo decíamos al principio, nos interfiere con el funcionamiento de la memoria. Pon atención a los detalles, ¿verdad? Esto contribuye a ampliar, obviamente, el espectro visual y aumenta la capacidad de la memoria sensitiva. Una dieta equilibrada que, obviamente, lo que más siempre recomendamos nosotros, ¿verdad? Una dieta muy equilibrada porque aporta los nutrientes necesarios para ralentizar. Ralentizar quiere decir para frenar el trastorno del deterioro cognitivo producido por la edad, manteniendo las facultades y natas durante el mayor tiempo posible. Y, bueno, atendiendo estas necesidades, pues, obviamente, nosotros manejamos un producto que se llama memoria suporte. Y esta memoria suporte, que es un soporte de su memoria, pues, o nutrientes, contiene un ingrediente principal, que es la lecitina. Como todos sabemos, la lecitina, regularmente, la utilizamos o la recomiendan para bajar de peso, bajar los niveles de grasa. Y si es correcto, también esto nos ayuda, ¿verdad? Pero es excelente para la memoria, el aprendizaje y el razonamiento. ¿Verdad? Tiene un ingrediente principal que se llama fosfatidicoina, fosfatidicoina, que eleva la concentración de acepilicolina en el cerebro, que es un neurotransmisor, lo cual, pues, da la actividad simpática del cerebro nervioso. Es decir, cuando nosotros tenemos todas estas conexiones nerviosas y tenemos las sustancias para que se hagan las conexiones nerviosas, pues, bueno, entonces vamos a tener un buen aprendizaje y, obviamente, todos estos estímulos nerviosos hacen que la memoria no se pierda. No importa la edad que tengas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Otro de los productos que contiene esta memoria support es el ginten, que lo mencionábamos, que nos ayuda, obviamente, con la irrigación de sangre a la zona del cerebro. ¿Verdad? Tiene ácido glutámico, que sabemos porque es uno de los nutrientes esenciales para las células cerebrales. ¿Verdad? Y nos ayuda muchísimo con un aminoácido que se llama ferinadamina. Esta ferinadamina también interfiere mucho con las conexiones nerviosas del cerebro y, obviamente, nos van a ayudar con todos estos procesos de la transmisión o de la neurotransmisión. Y, bueno, esto lo acompañamos con sales de Schuller, porque hay una sal esencial de las sales de Schuller que se llama lo que es el ferrum fosfórico. ¿Verdad? Que ese ferrum fosfórico nos ayuda cuando hay problemas de la memoria. Específicamente cuando no puedes concentrarte, cuando tienes disminución de la memoria para nombres o hechos. ¿Verdad? O te irritan muchísimo, sientes una pesadez mental. Y hay una incapacidad para encontrar la palabra adecuada para expresar. A todos nos ha sucedido. ¿Verdad? A veces dices, aquí ya tengo en la garganta, pero no puedes salir del cerebro. O sea, sé cómo se llama, pero no te lo puedo decir en este momento. Bueno, pues, obviamente, el ferrum fosfórico hace esa función. Y se empieza a ver, precisamente, toda esa conexión. Y, obviamente, pues, es un derivado del hierro. El hierro nos ayuda con la hemoglobina. La hemoglobina, a su vez, lleva oxígeno. Oxigena la parte del cerebro. Y, bueno, pues, tenemos todos estos beneficios de los que estamos hablando. ¿Verdad? Entonces, este paquetito que tiene memoria support y que tiene las sales de Schuller, es excelente para empezar a ver todos estos procesos o estos avances en tu memoria. Si te empiezas a ejercitar, empiezas a hacer ejercicios, ¿verdad?, para tu memoria, hasta que te ayudes con esto, practicas una actividad relajante, ¿verdad? Pones un poquito más de atención a los detalles y te haces una dieta equilibrada, pues, obviamente, tu memoria empieza otra vez a recobrarte y empiezas a cumplir cambios, muy notable. Nos tenemos que ir a la pausa, José. Ya son nueve con veintinueve. Los invito a que sigan participando. Regresándonos más, nos vas a dar más datos acerca de lo que es la memoria, cómo cuidarla, cómo conservarla y cómo ejercitarla. Así que, mientras tanto, llévate regalitos para esta memoria. Así que marca treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ocho tres. Cuauhtémoc ciento veintitrés, Plaza Ferrocarril, Local treinta y ocho, Planta Baja, teléfono seiscientos sesenta y cuatro seiscientos ochenta y dos cuatro mil cuatrocientos setenta y siete, Tijuana. Calle Galeana dos cincuenta y uno, atendida por Doraluz. Al teléfono treinta y uno setenta y uno once treinta cuarenta y dos, en Villa de Purificación. Cruz Verde quinientos cincuenta y uno, esquina Calle Hospital, Colonia Sagrada Familia. Teléfono treinta y ocho veintisiete treinta y nueve ochenta y ocho y treinta y ocho veintiséis sesenta y cuatro sesenta. Para mí es como un ejercicio de estar recordando todos los pendientes que tengo que hacer, las llamadas, esto, lo otro. Y entonces, así, también es parte de ejercitar la memoria. Ya nos dijo también Josué, los alimentos, la ciruela pasa, muy importante consumirla para nuestro cerebro, para nuestra memoria. Así de que, y ya si no tenemos tiempo, a veces como de estar checando qué es lo que podemos nosotros consumir, ir a lo mejor al mercado a comprar nuestros productos y demás, bueno, pues la tienen muy fácil, porque pueden ir a las tiendas o con los distribuidores de Jesú, ahí sí, y entonces van a poder adquirir este paquete padrísimo que armó Josué, que son las sales de Schuller junto con el Memoria Support. Estos dos productos, bueno, maravillosos, ahorita les voy a decir el precio del paquete. Antes me gustaría mucho que Josué nos diga cómo es que lo vamos a tomar, porque si ya lo tengo en casa, luego pasa que, bueno, este, vamos a la tienda, lo compramos, y decimos, ay, ¿cómo era? O sea, ¿cómo me lo debo de tomar? ¿Para qué edades podemos consumirlo? Así es de que, Josué, te dejo el micrófono abierto para que nos digas la posología, por favor. Sí, Rosy, gracias. Precisamente lo que decías, que no te acuerdas. Bueno, ya lo compré y ahora cómo me lo tomo, ¿no? La Memoria Support viene en cápsulas, son 60 cápsulas, hay que tomar dos cápsulas al día, obviamente una en la mañana con los alimentos y otra al mediodía con los alimentos, o ya sea que los tomes en tu cena, te va a ayudar mucho. Lo que son sales de Schuller hay que tomar una onza diaria, es una copita o un caballito de estos tequileros que regularmente conocemos, te tomas uno diario. Esa es la forma para 30 días en los cuales tú vas a ver el cambio dentro de tu memoria. Es algo simple, sencillo de hacer, ¿verdad? Y bueno, lo hacemos a través de cápsulas porque es la manera más habitual. Te doy las recomendaciones que a ti te gusta y tienes el tiempo de estarte cuidando porque, bueno, a muchos nos gusta cuidarnos, pero regularmente a veces el tiempo no es el suficiente para cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que estar buscando, pues obviamente ese tiempo para un restaurante. En el caso mío, pues yo que estoy viajando, tengo que buscar alimentos más saludables, restaurantes que los vendan, lugares para ejercitarme, ¿verdad? O sea, estar haciendo ejercicio, estar practicando yoga, estar practicando meditación. Y bueno, hacer todos estos puntos que también a mí regularmente me falla la memoria. Y como atendemos o damos servicio a mucha gente, pues sí, a veces yo les pido, por favor, usted me llama tal día y me recuerda esto porque estamos en... En cada caso es una parte de esa memoria, ¿no? Entonces, no porque se olviden las personas, sino que se olvidan los sucesos. Entonces hay que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Ayudándonos con el horror. Así es. Entonces, bueno, ya saben cómo se lo deben de tomar. Y aparte ya saben que, bueno, los productos de Jesúo Easy no son solamente para una cosa. Son para muchas. Así es de que las sales de Schuller, bueno, ya tienen todos los beneficios. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos a lo que es la memoria. Y ya si te va a ayudar a lo del calcio, de las demás sales, pues está padrísimo. Eso es un plus. Y bueno, para la memoria de suporto, estos dos productos se hizo un paquete padrísimo para ustedes. Entonces, para que recuperen esa memoria, ya dijo José, después de un mes de tratamiento van a ver la diferencia de cómo se van a sentir y cómo ya no van a estar olvidando lo que normalmente olvidan. Así es de que por tan solo 396 pesos van a poder adquirir este paquete. Repito, 396 pesos en cualquiera de las sucursales y con los distribuidores de Jesúo Easy. Si usted tiene alguna duda de las direcciones, de los teléfonos, le voy a dar el dato de la matriz que es aquí en Guadalajara, que estamos en Cruz Verde 551, esquina hospital en el barrio de la Sagrada Familia. El teléfono 3827-3988 y 3826-6460. Si usted tiene alguna duda, ahí márqueles, está muy fácil que ahí le orienten porque entonces ahí tienen toda la información de dónde es que puede usted adquirir los productos con la calidad y la garantía de Jesúo Easy. Esta semana, Memoria Support junto a González de Schuller por tan solo 396 pesos. Así es de que vayan, aprovechen esta promoción padrísima y les quiero recordar las fechas porque el tiempo realmente se pasa volando y Josué Alcaraz ya tiene sus fechas para venir ahora en marzo y en abril, que es 28 y 29, aquí en Guadalajara. Empiecen a sacar su cita, de verdad, gánenle tiempo al tiempo para que después no digan, es que tenía mucha gente y no me pudo recibir. Por eso las damos con mucho tiempo para que ustedes tengan la oportunidad casi casi de escoger la hora en la que quieren visitar a Josué Alcarazas. Desde que el 31 en el Grullo, el 1 de abril en el Grullo también, el día 2 Villa Purificación, 3 Tomatlán, 8 Tamazula y 9 Zapoltiltic. Muy importante que se anoten, que confirmen su cita y que asistan a ella. Así es de que ahí está el dato y tenemos también la desintoxicación que ya, miren, pasa el tiempo volando y luego nos pasa también esas últimas dos eventos que hemos tenido. La última semana, bueno, están desesperados por un lugar, entonces yo les digo que de una vez se vayan anotando. Se pueden inscribir por tan solo 300 pesos. Son unas verdaderas vacaciones. De verdad, si usted quiere descansar, quiere que sus órganos descansen, que su alma, su mente se recuperen y se regeneren, pues yo los invito a esta desintoxicación padrísima, este turismo de salud recreacional en donde se van a desintoxicar todos los órganos. En este caso son cuatro, así es de que vayan, vayan, vale la pena. Las personas que están a punto de operarlas de la vesícula, de verdad, las personas que tienen problemas del hígado, vayan. El páncreas, los riñones, esa gente que tiene infecciones recurrentes, que trae ya arena en los riñones, vayan y saquen todo eso que tienen ahí. Son cuatro días, a partir del jueves es a las cinco de la tarde, es 20, 21, 22 y 23 para que ustedes se anoten. Esto es en abril, así es de que por favor váyanse anotando. Usted se aparta con 300 pesos, me puede marcar terminando el programa, yo le doy toda la información, le digo cómo es que va a ser todo el proceso. Y entonces todos los que se anoten, todos los que paguen su lugar y demás, tienen la oportunidad de invitar a su mamá completamente gratis. Entonces está padrísima esta promoción, váyanse anotando. Si usted ya estaba pensando, a lo mejor el hijo o la mamá llevarse el hijo, pues anote, que se anote el hijo para que entonces la mamá tenga la oportunidad de irse completamente gratis. Así es de que empiecen a preguntar, por miren que de verdad por platicar no cobramos, así es de que vale mucho la pena por tan solo, si pagan aparte, fíjense que padre, si pagan antes de lo que es la semana santa, va a salir en tan solo 3 mil pesos. Son cuatro días y te incluye todo, lo que es el transporte, las terapias, los talleres, la meditación, la yoga, el alimento, el hospedaje, completamente todo. Tú solamente te llevas tu maletita con tu cobija, tu ropa cómoda, a lo mejor una chamarrita por si está siendo fresco y es todo. Así es de que antes de semana santa, si queda liquidado tan solo 3 mil pesos y ya posteriormente, bueno, sería el precio normal de 3 mil 500 pesos. Tienen la oportunidad, vayan abonando a estas maravillosas vacaciones. Así es de que espero sus whatsapp y sus llamadas al 3314-447165. O pueden marcar también a la tienda, dejan su nombre, su teléfono y posteriormente les voy a estar marcando para darles toda la información. Así es de que vayan, vayan a esta desintoxicación. Y si no hay más, José, información, empezamos con las llamadas. ¿Qué te parece? Sí, bueno, nada más decirles que hoy, hoy y mañana, o sea, hoy sábado y mañana, domingo, estamos en Ciclox, California. Esto queda probablemente a 20 minutos, 25 minutos de Modesto, California, ¿verdad? Les doy la dirección porque hay muchas personas que nos escuchan en mi comunidad. Es que, bueno, pues los familiares están por este lado, ¿verdad? El hacer este proceso de viajar 6 horas y media para llegar allá es porque, pues no pueden venir a Los Ángeles, que es nuestro punto central aquí en California, ¿verdad? Es el 2931 Gayle Avenida o Gayle Avenida en Turlock, California, ¿verdad? Llamen al teléfono de nosotros aquí en Los Ángeles y ahí le damos el teléfono 714-992-2909 o a mi teléfono que es el 529-88-58-60. Hoy y mañana vamos a estar ahí y, bueno, pues dando este servicio y dando atención a todas las personas que, pues obviamente nos solicitan esto, pues nos movemos un tiempo para allá, ¿verdad? Que vale la pena porque si una persona de ahí logra curar sus enfermedades, pues bueno, valió la pena todo este día. Gracias, José. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos ahora sí con sus llamadas y sus preguntas. Sigan participando y es el último bloque, así es de que también hay regalos para ustedes, para su memoria. Así es de que marca 3647-1883-018007275420, la da sin costo. Y en el Facebook también estoy aquí con todas sus llamadas y con todas sus preguntas en Ayuda Saludable Jesú. Y sí, vamos a la pausa. Cruz Verde 551, esquina Calle Hospital, Colonia Sagrada Familia, teléfono 3827-3988 y 3826-6460. De castínago y ácido úrico, José. Bueno, ahí regularmente la glucosamina, el conditín, metil, sulfonil, metano, que es una fórmula, solo una fórmula, omega 369 y tres minerales básicos. Vamos a utilizar el selenio, vamos a utilizar el zinc y el filipe. Esto le va a ayudar muchísimo y bueno, si puede ir a alguno de los centros donde aplicamos el bioplasma anatómico, directamente una inyección en tu rodilla. No son infiltraciones, son inyecciones intérmicas y esto ayuda a regenerar su cartilón. Alma Rosa Martínez, ¿qué me recomienda para el dolor de garganta? Bueno, hay un antibiótico que obviamente ayudamos con este proceso que se llama lata colegal, le va a ayudar muchísimo. Yo le recomiendo mucho, ahorita sobre todo si está el frío o que llegan estas ondas frías, hacer una mezcla de tres cucharadas de miel de abeja con tres cucharadas de canela en polvo. Y si empieza a tomarlo regularmente, esto le va a ayudar muchísimo. Tenemos un antibiótico de unos nuevos productos que se llama eubión. El eubión también es un antibiótico en gotas sobre todo. Empieza a tomar su trilingüe y esto ayuda mucho con este producto. Tenemos aquí en el WhatsApp a Mireia Ruiz. Dice que cuando vas para Chicago, que ahí hay mucha gente que necesita y que quiere, que quiere curarse. Me dice, ¿cómo le hago para que venga para acá? Bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros, la verdad, pues tendríamos que ir en avión porque por tierna, pues estamos hablando que serían dos días de camino, ¿verdad? 48 horas en avión, pues obviamente lo hacemos en algunas cuatro horas. Si nos gustaría ir muchas, muchas personas que nos están hablando para allá. Y bueno, pues pongas en contacto con nosotros, ¿verdad? Le voy a ir teléfono 529-88-58-60, ¿verdad? O a cualquiera de las oficinas de nosotros y bueno, pues ya ponemos y planeamos un viaje para Chicago. Me parece muy bien, yo ahorita le paso aquí en el WhatsApp el teléfono para que se comunique con ustedes y entonces puedan, puedas ir allá a Chicago, que hay mucha gente y mucha necesidad de salud. Tenemos a Laura Pelayo, dice que ¿qué le recomiendas para un niño de 6 años que desde diciembre tiene mucha tos? Y bueno, pues cada que come regresa la comida y que está así desde diciembre. Bueno, trae mucho problema ahí. Igual vamos a darle el calostro, 6 cápsulas por día. Si no sabe tomar las cápsulas, ábralas y se las da disueltas con un poquito de agua. Plata coloidal, aquí vamos a darle dosis fuertes, 6 cápitas en la mañana, 6 cápitas en la tarde. El eudión, ¿verdad? Un gota sublinguales, 3 gotitas debajo de su lengua, se las va a dar cada 4 horas. Y vamos a darle probióticos, ¿verdad? Teradófilos, esto es porque también es un floro intestinal, supongo que le ha dado mucho antibiótico y también es un floro intestinal. Y vamos a hacer una vaporización de dos plantas, chalya y eucalipto. Tres minutitos como máximo, de uno a tres minutitos en línea, todas las noches por 30 días y esto va a curar este problema. María Elena Ramírez, de 61 años, dice, estoy tomando nin con moringa, dice, me sirve para las varices y mala circulación y que si, si, por cuánto tiempo debe tomarla. Sí, sí le ayuda, es un nutriente, pues obviamente el nin, pues es una planta farmacia, dice, o el árbol farmacia. Y la moringa, pues tiene muchísimos nutrientes, ¿verdad? Vitaminas, minerales, proteínas, le puede tomar el tiempo que usted lo va a necesitar. Y esto no le da ningún problema ya que los dos son alimentos naturales que nos van a ayudar con el proceso. No va enfocado en las varices, le voy a decir esto desafortunadamente. Le puede ayudar porque va a recubrirlas o va a regenerar las paredes venotónicas. Pero aquí en esta parte necesita tomar ortiga o aplicarse ortiga directamente, ortigarse los pies. Esto es excelente para quitar este problema. Muy bien, nos están preguntando algún remedio para la vista, ya que, bueno, pues ya de cerca ya no ve y por su trabajo, pues necesita algo para poder ver mejor. Suplementos que tengan luteína y cacantina. Nosotros tenemos uno que se llama visión clara, pero si en el mercado de uno que tenga cacantina o luteína, pues esto le va a ayudar mucho. Hay una plantita que se llama hierba de la golondrina. Hay que tomar un pecito de esta hierba de la golondrina y hacerse lavado de sus ojos. Ahora tenemos lo que es el bioplasma, ¿verdad? El bioplasma es excelente para regenerar su vista. Se lo lava y se lo toma también. Entonces, dos vasitos de tres onzas al día y hacer sus lavados, ¿verdad? De sus ojos y esto, pues obviamente le va a mejorar notablemente la vista. Tenemos a Nora Libier, dice, por favor, ayúdenme. Tengo una tos desde hace un mes bastante seca y molesta. ¿Qué puedo hacer? Bien, hablando, pues hablábamos de la tos precisamente. Mira, hay que primero aliviar sus pulmones, haya vaporización. La vaporización va a humedecer sus vías respiratorias. Tome el eudión, tome la canela. La canela con la miel. Revuelta es excelente. Esto, la verdad, es una cosa muy sencilla, muy barata de hacer y pues que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Tome la plata coloidal y tome el calotro. Bueno, estas cosas le van a quitar todos esos problemas por muchísimo tiempo y obviamente, pues hay que comer lo más natural posible que regularmente esa tos no viene de los pulmones, viene de las zonas digestivas. Se le llama catarro agudo del intestino. Entonces, vamos a ayudar con este proceso. María Luisa, aquí en el Facebook, mira, este, en el WhatsApp, esto es tan recurrente, dice que a su hijo de 16 años, bueno, trae infección, lo inyectaron, pues con antibióticos durante tres días, luego le dio un tratamiento por siete días más y pues justo terminas de darle el tratamiento y sigue igual. Así es de que, ¿cuál es la sugerencia para todos estos casos, Josué, tan recurrentes? Estos casos, bueno, hay que ir con los procesos naturales. Precisamente tenemos calostro, digo, y lo menciono mucho porque el calostro ayuda a regular su sistema inmunológico. La plata coloidal es un antibiótico de amplio aspecto, o sea, quiere decir, te mata hongos, bacterias, virus. Tenemos el eubión, que es especial antibiótico para lo que son las vías respiratorias, ¿verdad? De esto, pues te va a ayudar muchísimo con este proceso. Deja de tomar la leche y todos los lácteos y todos los productos cárnicos y de esta manera te vas a aliviar. Fortalece tu sistema inmune principal, que es el intestino, a través de los teradófilos o a través de los acidófilos. De esta forma, pues te vas a ir curando radicalmente, ¿verdad? Toma todas las plantas antibióticas, el lipazote, la hierbabuena, la manzanilla, que también es antibiótico, ¿verdad? Toma la moringa, que también te puede ayudar con este proceso. Partecitos de todas estas plantas te van a ayudar mucho, ¿verdad? La etinasia, el sello dorado, todas estas plantas te ayudan mucho a fortalecer toda la inmunológica. Y bueno, los antibióticos solo cuando sean necesarios, ¿verdad? No hay que satanizarlos, pero a veces se ocupan, pero solamente en una ración o en una medida donde tu cuerpo lo soporte sin hacerse daño. Norma Barajas pregunta que qué es bueno o qué puede ayudar para una persona con Alzheimer. Bien, para las personas con Alzheimer, dependiendo en qué grado vaya el trastorno del Alzheimer, la lecitina, es uno de los productos excelentísimos para esto, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho. La memoria support nos va a ayudar mucho también para ese trastorno. Pero tenemos un proceso más sofisticado, elaborado científicamente, que se llama terapia biológica molecular. Esta terapia biológica molecular hay dos específicamente, el corteza cerebral y el factor cerebral, que ayudan a que regeneren, porque tienen muchos séptidos, tienen proteínas que nos van a ayudar a regenerar y hacer las reconexiones que se han ido perdiendo con este trastorno del Alzheimer. También tenemos aquí la llamada de Elena Marta Cisneros, dice, ¿qué recomiendas para el vértigo? Bien, para el vértigo hay que tomar, bueno, hay que ponerse unas gotitas que se llaman hepla, ¿verdad?, en la zona de sus oídos. Y hay que tomar el jengibre, el jengibre tomado tres o cuatro veces, incluso cinco veces diario, va a ayudar mucho con este proceso. Hágase revisar sus oídos principalmente. Y ya sus oídos no tienen ningún problema, entonces pues va a ser un proceso circulatorio, ahí ayuda mucho el jengibre. Y las gotitas pues es para que vayan desinflamando la zona de sus oídos, ¿verdad?, porque ahí también tenemos que ver mucho con el equilibrio de nuestro cuerpo. Y vea qué situación le está causando ese estrés para que tenga el vértigo. Hijo, el tiempo se nos termina, quedaron algunas llamadas pendientes lamentablemente. Rápidamente doy ganadores o ganadoras. Valentín, Valentín Patiño Sigala, ganador, y Laura Castro, ella es de Tamazula, Laura Castro, y Valentín de aquí, de Guadalajara, de San Agustín. Muy bien, pues tienen una semana para recoger su premio, ya saben, con una copia de su identificación en su localidad. Así es de que vayan, aprovechenlo, es completamente gratis su regalito. Así es de que vayan y prueben los productos de Jesúa y sí. Esta semana, Memoria Support, junto a González de Schuller, por tan solo $396. Muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Gracias al equipo, gracias Toño, gracias Vale. Y pues muchas gracias a ti, José, que sin tipos obviamente el programa no existiría. Que tengan un excelente fin de semana y muchas bendiciones para todos. Les deseo un excelente fin de semana, mi nombre es Rosy Velarde, y recuerda que si lo que escuchaste te gustó, pues pásalamos.